Estamos aquí en la vigésimo primera edición de los premios sorqués, donde aquí en Estar con la Roja pasaban los inyectados y los cargados a sus productos. Bueno, pues estamos con Carolina Vance. Bueno, creo que entregas un premio. ¿Qué premio vas a entregar, Raúl? Mejor largometraje documental. ¿Es un género que a ti te gusta, el documental? ¿Nos puedes enseñar algún documental que te haya gustado despear? Pues sí, veo bastante documental, la verdad. Mira, hace poco vi uno, bueno, como ayer, que se llama El traje del emperador. Bueno, es británico, no es español, pero bueno, que sí consumo bastante documental. Yo creo que también, bueno, tú además de actriz, eres productora también, con Coqueops y Films, también. Sí, claro. Porque ya sabes qué movimiento se siente que desarrolló para Coqueopsis. Pues mira, empezamos a rodar el 8 de febrero, o sea, que ya, la siguiente película es de la iglesia, que se llama El barro. Y para este año tenemos un par más, la próxima película de Eduardo Casanova, que se llama Pieles. Y un par más que todavía estamos afinando. ¿Y qué nos puedes adelantar del bar, que es el espectador proyecto de la iglesia, que estamos todos pensando bien? Pues un thriller, la verdad, que nos va a dejar diferentes. Tiene mucho sabor a la comunidad. Deja un poco la comedia y pues va a un thriller. Perfecto. ¿Y tu película favorita del año? ¿Nos puedes decir que quieres mojar? ¿Qué película hace tu favorita? Es que es como elegir entre compañeros, entre hijos. Es que no, ahí no me mojo. Me gusta mucho. Creo que ha sido un gran año por el que en España. Pues más, nos alegramos. Muchas gracias. Muchísimas gracias.